La Comisión de Agua y Alcantrellado de Sistemas Intermunicipales, CASIM, informa que en relación con la fuga localizada en el fraccionamiento Colosio de la capital hidalguense, el pasado 10 de abril, cuadrillas de trabajadores sustituyeron 25.5 metros de tubería de polietileno de 20 pulgadas de diámetro por tubería de PVC orientado clase 500, la cual es una tubería considerada de última generación y soporta altas presiones. Brigadas operativas procedieron a tomar la muestra de la tubería para mandarla al laboratorio, el cual determinará la causa de la falla en esta. Los trabajos se llevaron a cabo con rapidez, concluyeron el pasado 11 de abril y de inmediato se bacheó el sitio. Posteriormente se realizó la apertura de válvulas para continuar con el proceso de recuperación de suministro de agua en la zona afectada que pertenece a la ciudad de Pachuca de Soto. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.